Muchísimas gracias. Bueno, estoy encantada de estar en Asturias, doblemente encantada de colaborar a este acto con todos mis compañeros asturianos, a muchos de los cuales no tenía el gusto de conocer, y de estar en este campo del Molinón donde tantas veces trajeron mis tíos cuando yo era una guaja. Porque yo, ya sabéis que, bueno, mi abuela tenía aquí enfrente una huerta y una casa en el barrio La Arena, y entonces, pues yo, como he dicho esta mañana, mis recuerdos infantiles se rodean de, se recuerdan a través del río Piles, de los eucaliptos que había en el Piles, de la playa de Gijón, del Molinón y de la plaza de Toros, que se veía desde la casa de la Miguela. Se enfadaron mucho los de Oviedo, porque la familia de mi padre y de Oviedo, entonces dije que yo nunca había ido al fútbol en Oviedo, pero es que, de verdad, solo fui a la ópera en el Campo Amor. Si se han ofendido, les pido disculpas, y quiero que sepan que de cualquier manera, para cualquier hecho que se me necesite en Asturias, indiscriminadamente, yo estoy, por todo lo que sea, la unificación del alma del ser humano. Yo siempre digo que abajo las ideologías y arriba la ética, la moral de compañeros y de hermanos, y creo que Asturias ya es muy guapa, muy guapa y debemos de llevarnos todos bien. Gracias por estar aquí. Voy buscando un amor que quiera comprender, la alegría y el dolor, la ira y el placer, un bello amor sin un final, que hoy me van a perdonar, que más fácil encontrar rosas en el mar. ¡Voy buscando la razón de tanta falsedad! La mentira y la obsesión y falsa la verdad Que ganarán, que perderán y todo esto pasará Es más fácil encontrar rosas en el mar ¡Fuerte! Rosas en el mar La, 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 rojas en el mar Estoy viviendo libertad y no quieren oír Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad del hecho de la mar Es más fácil encontrar rosas en el mar ¡Lai, lai, 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 losanos en el mar Voy buscando un lugar perdido en el mar No me pude olvidar, el mundo va a mandar La soledad quiero buscar, para poder vivir en paz Es más fácil encontrar, rosas en el mar Bailar, bailar, rosas en el mar Bailar, 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 rojas en el mar Bailar, 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 rojas en el mar Bailar, 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 rojas en el mar